Gran remate de carnaval en Pantacola Tlaxcala, este domingo 18 de marzo, en el lugar de costumbres, llega para ti lo mejor de la salsa, desde Puebla, la orquesta Bendele, además la poderosa banda Peligro y el sonido bugalú, completamente gratis, carnaval a partir de las 12 del día, no te lo pierdas, asiste con toda tu familia, invita la Comisión 2018, allá nos vemos.